¿Qué es el discurso del compatriota presidente Nicolás Maduro? ¿Qué es el discurso del compatriota presidente Nicolás Maduro? En documentos públicos y privados, que desde el Partido Comunista consideramos que la solución a ese problema tiene que ver con la aplicación de políticas que no benefician ni al desarrollo autónomo, ni al desarrollo independiente de la economía, porque todo tiene que ver fundamentalmente con eso, todo tiene que ver con que se generen las condiciones de industrialización, de desarrollo de las fuerzas productivas capaces de generar todos los bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, las necesidades de la economía y de los consumidores. Una economía que está tal cual operando, tal cual como viene operando ahorita, altamente dependiente de las importaciones, y que en el marco de una crisis fiscal como esta, donde los ingresos petroleros no son los mismos de hace mucho tiempo, son muy precarios, esas importaciones han venido cayendo producto de que no hay recursos para eso. Pero si no se generan las condiciones para utilizar los pocos recursos que tenemos para poner a funcionar la economía de manera autónoma, de manera independiente, generando lo que la Constitución habla soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, evidentemente que los problemas van a persistir. Y la lucha contra la corrupción no va a tener la eficacia ni la eficiencia que todos aspiramos y todos esperamos. Entonces, en consecuencia, el Partido Comunista considera que el meollo de la cuestión está en la política que se viene desarrollando, y que hasta tanto no haya cambios en esa política no va a haber solución profunda y estructural a los problemas. En consecuencia, desde el Partido Comunista hacemos un llamado al Presidente de la República a que abra los canales de comunicación, a que cree las condiciones para reiterarles nuestras opiniones y entregarles nuestras valoraciones, nuestras propuestas en torno a una salida revolucionaria a la crisis. Porque todo pasa porque se apliquen medidas y políticas que reflejen una salida revolucionaria a la crisis. Y hasta ahora lo que se viene aplicando son políticas que benefician al capital y fortalecen el modelo capitalista, dependiente y restista vigente hoy en Venezuela. Y hasta tanto no se rompa ese nudo gordiano, como dice, hasta tanto no se rompa eso, seguiremos padeciendo de las calamidades que genera el mismo sistema capitalista dependiente y rentista. Pongo un caso concreto. El pago de los aguinaldos, fraccionado, cuando se aumentó el salario mínimo a 150 mil y con un bono de alimentación igual de 150 mil, el ingreso nacional era 300 mil bolívares, eso mínimo nacional, 300 mil bolívares, para ese momento era el equivalente, creo que era 15 dólares. Bueno, ahorita la pérdida del poder adquisitivo de ese ingreso mínimo nacional es de casi 50% o un poquito más. O sea que ahorita es de casi 7 dólares, 7 dólares y medio. Si los trabajadores recibimos fraccionadamente, de manera fraccional, los aguinaldos, ese poder adquisitivo de ese ingreso, se perdió. Esas son partes de las políticas que viene aplicando el gobierno, que nosotros consideramos son erróneas y hacemos un llamado al gobierno nacional a que las modifique en beneficio de los intereses del pueblo venezolano.